¿No te ha pasado alguna vez que ves un producto normal como cualquier otro, pero cuando miras el precio es mucho más caro solo porque pertenece a una marca famosa? Bien pues, imagina eso en los teléfonos. De hecho, en un teléfono que es real, que cuenta con el mejor hardware del mundo, el último, y con cantidades de memoria que son sencillamente brutales, no tienen ni sentido. Seguimos con una buena cámara de gama alta y con la mejor pantalla del mundo. Digo esto porque hace unos días Samsung presentó su siguiente generación de pantallas AMOLED. Bien pues, este es el primer teléfono del mundo con esa pantalla. Una buena batería y una carga rápida espectacular. Pero, simplemente cuesta menos porque es una marca menos conocida. Pues sí, existe. Es un IQ 8 Pro, salió ayer a la venta y su precio no tiene ningún sentido. Es ridículamente más bajo que sus rivales. Así que, ya sabes, hay que conocerlo todo. De esta bestia, quédate porque empezamos. Debo reconocerlo. Yo soy el primero que en la vida normal, cuando ve un producto muy bueno y con un precio muy bajo, piensa que algo malo hay ahí. No puede ser tan bueno. Y puede que tú, cuando veas este IQ 8 Pro y sepas lo que lleva dentro por el precio que tiene, te creas que es una estafa. No puede ser tan barato. Bien, pues déjame decirte que esa duda se despeja con el nombre completo. No se llama IQ 8 Pro solo. El nombre completo es Vivo IQ 8 Pro. Muchos ya habréis sonreído. Sí, estamos ante un Vivo. Que pertenece es la segunda marca principal junto a Oppo y en el grupo BBK Electronics. Para muchos, los mejores teléfonos de China, de todo el mercado. Ya sabéis, Oppo, Vivo, OnePlus, Realme, pertenecen a este grupo. Pues este es un Vivo, un Vivo especial. Por lo que prepárate para ver calidad. Y no te hago esperar más. ¿Te acuerdas que tienes que montar el mejor hardware del mundo? Pues es que lo tenemos. Qualcomm Snapdragon 888 Plus. Pocas palabras, es lo más potente del mundo en teléfonos Android. Eso sí, es verdad que ni mucho menos es el único. El recién presentado Xiaomi Mi Mix 4 monta este mismo hardware. El Honor Magic 3, el Pro y el Pro Plus montan este mismo hardware. Y este Vivo o este IQ 8 Pro también lo hace. Pero una cosa no quita la otra. No es el único, pero es uno de los mejores del mundo. Y muchos sabréis que la familia IQO, históricamente en todos los años, es la que más puntos alcanza en AnTuTu porque la optimizan al máximo. Y eso es muy importante. El tema es que, ya te digo, no es el único. Está brutal, pero ¿qué más da? ¿Qué hay para sorprenderme? Pues que puedes tener hasta 16 GB de memoria RAM y hasta 512 GB de memoria interna con tecnologías LP, DDR5 y UFS 3.1. Lo cual, te digo, es de lo mejor que existe, si no, lo mejor de todo el mundo. A ver qué teléfono es capaz de igualarlo, superarlo, ninguno, te lo digo ya. Eso sí, debes saber que los 16 GB tienen trampa. En realidad son 12 GB, pero de forma virtual, como explicamos ya hace un par de semanas, se puede ampliar hasta 4 GB más. Eso sí, con 12 GB probablemente vayas sobrado y no necesites más. Pero si lo necesitas, pues ahí tienes, 4 más y de regalo. Y es que te aviso, no es mejor por tener esto que más teléfonos tienen, no. Es el mejor porque por este precio nadie es capaz ni de acercarse. Y es que no tiene sentido. Pero bueno, lo que para mí tiene aún menos sentido es el apartado de la pantalla. Te lo dije antes. Samsung, en todo este año, sus mejores pantallas eran las de tecnología de la serie E4, ¿verdad? Muchos teléfonos, muchos, presumen de tenerla. Entre ellos, pues el S21 Ultra, el mejor Samsung, normal y el más caro, quitando los plegables. Bien. Bueno, pues hace unos días se presentó la tecnología sin integración, la E5. Y el IQ 8 Pro es el primer teléfono del mundo en contar con pantallas AMOLED Samsung E5. Y no contento con ello, la resolución es Quad HD, es decir, 2K por encima, por bastante, del Full HD. Además de contar con 120 Hz. Sin palabras, es que esta puede ser la mejor pantalla del mundo en teléfonos móviles. Es que es bestial, es la última tecnología. Y es lo que no entiendo. Un teléfono puede tener mucha RAM, una pantalla grande, etc. Pero lo que es caro no es tenerla, es llevar la licencia de Samsung, de Sony, de Qualcomm. Pues aquí tenemos todo, todo. Y a un precio que no tiene sentido. Así que veremos por qué esa pantalla pinta bestial. Como te dije antes, en cuanto a las cámaras, también tenemos gama alta. Y gama alta, que está de moda. Como digo, este es el sensor que está tan de moda de 50 megapíxeles. Y que vemos ya cada vez en más teléfonos, pero que proviene de la gama alta. Entre ellos, del Oppo Find X3 Pro, para muchos, una de las mejores cámaras del mercado. Y también del OnePlus 9 Pro. Lógico, ya que este Vivo Eco 8 Pro, es casi el primo hermano de estos dos teléfonos. Que son de la misma familia. Así que es normal que tengan la misma cámara. Le acompaña un sensor gran angular de 48 megapíxeles. Y otro sensor de 13 megapíxeles, para fotografías de profundidad. O lo que es lo mismo, fotografías con modo bokeh, o modo retrato. Unas cámaras, pues secundarias, algo más normales. Pero la principal, y el gran angular, pintan espectacular. Ya te digo, porque en el apartado del hardware, son de lo mejor. Y en el software cuentan con la experiencia de Oppo, de Vivo. Que es de las mejores en fotografía, con diferencia. Investigad, Vivo tiene los teléfonos con cámaras más avanzadas. Y este es un Vivo Eco. Y también de One Plus. Así que pintan muy bien. Aunque quizás es el punto, pues, menos sorprendente. Porque probablemente habrá teléfonos de Samsung. La propia Oppo puede. Huawei, Honor Magic, los iPhones, Google Pixel, puede que tenga mejor cámara. Pero, quizás eso es lo peor. Y si la cámara, que es tan buena, es lo peor. Imagínate cómo es el resto. Y, hablemos ahora, por ejemplo, del apartado de la batería. Y aquí ocurre, pues, más o menos lo de siempre. Tenemos únicamente 4.500 mAh. Que, la verdad, no sorprenderá a nadie. Pero, puede que sí lo haga, si te digo que la carga rápida funciona a 120 vatios. Espectacular. Llevamos años, años, esperando a que Xiaomi lo cumpla. Se presentó en el 2019, 2020. Se esperaba en el Xiaomi Mi Mix 4. Y no está. Y sí está en este Eco 8 Pro. Yo tuve la suerte de probar, por ejemplo, el Black Shark 4. Que tenía ese cargador. Y cargaba bestialmente rápido. Imagínate este ahora, con tecnologías, no de Xiaomi, de Oppo, de OnePlus. Que, históricamente, son de las mejores. Que mejor cuidan la batería. Menos calientan el teléfono. Y mayor vida útil le dan. Es que pinta demasiado bien para ser tan barato. Por último, lleguemos al apartado del diseño. Donde ya, yo es que ni me lo creo. Es verdad que por delante es, pues, un teléfono muy típico, clásico del grupo BBK. De Oppo, de Vivo o de OnePlus. Míralo. Parte frontal con pocos marcos. Pantalla curva. Y en el agujero, en la zona superior de la pantalla. Lo típico. Y después, en la parte de atrás, lo que tenemos es un diseño muy plano, muy sobrio. Y donde se ve únicamente, pues, el apartado de las cámaras. Hablando también de que en una edición especial, se asocian con BMW. M, la versión M, la deportiva. Y cuentan con los mismos colores. Vamos, ya si le hace falta algo más. Pues es un BMW en hecho de teléfono. Así que, ya veis que es increíble. Ahora, como buen teléfono, algo más barato, no se habla de protección frente agua y polvo. Y la carne alámbrica, aún no sabemos a qué velocidad va a funcionar. Pero, bueno, algo típico de los teléfonos de gama alta barato. Bueno, de hecho es que te pregunto a ti. ¿Llamarías a un teléfono que tiene todo esto un gama alta barato? ¿Lo meterías en ese lugar? De hecho, vamos a hacer un juego. ¿Cuánto crees que costaría el teléfono más barato del mundo, pero con un precio realista, con todo esto? Por ejemplo, un Xiaomi marca, que para mí es la mejor en calidad-precio. ¿Cuánto crees que costaría un Xiaomi, siendo realistas, que monte el 888 Plus, esas cámaras, esa pantalla de gama alta, esa batería y esa carga rápida? El que más se le parece en hardware es el Mi Mix 4 y el que más se parece entre pantalla, Quad HD y no Full HD, cámaras, batería, el que más se parece es el Xiaomi Mi 11 Ultra. ¿Verdad? Y a alguno, por ejemplo, al Mi 11 Ultra le falta el procesador, al Mi Mix 4 las cámaras y la pantalla. Le faltan cosas, pero bueno, haciendo una idea, Xiaomi, que es la más barata, lo pone por 1.100 o 1.200 euros. ¿Verdad? Bien. ¿Cuánto crees que cuesta este IQ 8 Pro con todo esto? Sin que le falte nada. Te lo digo ya, 650 euros. 650 euros. Hablamos de casi, casi la mitad del precio del Xiaomi que más se parece a este smartphone. Que no es ni mejor, es el más parecido, este. Cuesta la mitad. Sabéis, entendéis por qué os digo que este es un smartphone bestial. Por su precio es sorprendentemente no barato, porque barato es 200 euros, 100, gratis es barato. Pero por este precio hay alguien que se parezca lo más mínimo a esta marca. Alguien, ni OnePlus, ni Realme, ni Xiaomi, podrán meter todo esto por este precio. Te quito la pantalla o la cámara tan buena, se puede acercar. Te pongo otro hardware, se puede acercar. Pero nadie trae todo sin ningún tipo de excusa y te lo pone a ese precio. A mí me parece increíble, es un telefonazo del que simplemente no te hablan porque tiene un punto negativo. Como todo en la vida, a veces pasan cosas como que este smartphone no se vende fuera de China. Lo puedes comprar, ¿cierto? De hecho, mucha gente de vosotros me habláis y me decís Manu, habla de Vivo, habla de IQ, habla de ellos. Sí, hablaré de ellos, encantado. Y a veces ya he hecho vídeos de ellos, como este de hoy y otros más en el pasado. Pero es que no se pueden comprar, bueno, no se pueden comprar fuera de China. Pero si tú vives fuera de China, lo puedes comprar allí y que te lo traigan. Eso se puede hacer. Y de hecho, no es complicado. Y suelen llegar un poco más caros al principio, pero un mes más tarde se ponen a este precio. Por lo que, ya te digo, si quieres esperar y no te importa comprar en China, pero con tiendas fiables, que no debes tener ningún problema, aunque esperes un mes o dos meses, creo que es el mejor teléfono del mundo, calidad-precio, y que nadie hace nada parecido por este precio. Me parece increíble. Pero esa es mi opinión. Te pregunto ahora, a ti, después de ver todo esto, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Crees como yo que es tan bueno o no tanto? Sea como sea, coméntame que te quiero leer. Y hasta aquí el vídeo del día de hoy. Si me estás viendo, muchas gracias. ¿Eres único o única? Y lo digo de verdad. Según las estadísticas de YouTube, menos del 10% de las personas que entran en un vídeo se quedan hasta el final. Y no de mi canal, de cualquier canal del mundo. Por lo que eres único o única. Y lo eres de verdad. Y te digo que sin gente como tú, Tecnofone Pro no sería nada. Gracias de corazón por llegar hasta el final. Gracias de corazón. Por tanto apoyo. Gracias de corazón por ser único. O única. Y para que mis gracias sean más que simples palabras, te voy a hacer dos regalos. El primero lo he elegido yo para ti, creo que te puede gustar, y te lo dejo por aquí arriba. Pero mi segundo regalo lo ha elegido el algoritmo todopoderoso de YouTube para ti. Ve a verlo. Puede que te guste. Si lo hace, te pido que te suscribas por aquí arriba. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídate. Adiós.